No solo lo pescaban de forma ilegal y lo adulteraban, además lo vendían en mal estado. De los 80.000 kilos de atún intervenidos en la operación Tarantelo, un 10% estaba contaminado. El motivo principal era la forma de pescarlo. Capturaban los atunes en Malta, Italia, usando un gran arpón. En vez de recoger el pez para su conservación, lo dejaban morir dentro del mar, mientras lo arrastraban hasta la costa. Una vez allí, permanecía dentro del agua durante horas, hasta que podían sacarlo sin ser vistos. El atún se pudría, contaminándose con histamina. La histamina es una sustancia que está de forma natural en los alimentos. Ciertas bacterias, si no está bien conservado, provocar un aumento de la normal histamina que hay, que aumente la concentración y produzca síntomas. Como picor de garganta, sudores, náuseas y cefaleas. Además, conservaban los pescados en naves, sin cámaras frigoríficas. Según el sumario, la red produjo varias intoxicaciones. El atún llegaba a los pescaderos con mal olor, les picaban las manos al tratarlo. El consumidor no lo detectaba. A simple vista es muy complicado que sepamos que no está en buen estado. Más allá, obviamente, de si tiene mal olor o mal aspecto. En una de las intoxicaciones en Sevilla, el cliente había guardado una pieza en el congelador. Fue analizada y se demostró que el atún multiplicaba por 10 los niveles máximos de histamina para el consumo. Un fraude en la pesca y la venta de atún, que además era peligroso para la salud del consumidor. Sígueme.